José Luis Sánchez González, representante Nayarit del Movimiento Regeneración Nacional, considera que el candidato de la Alianza por un cambio verdadero, Nayar Mayorquín, tiene verdaderas posibilidades de llegar a ser gobernador del Estado. Pues dijo el entrevistado que Nayar Mayorquín es un político que está preparado para ofrecerles a las familias nayaritas un mejor estilo de vida. Yo coincido, creo que es un hombre honesto, con ideales, con principios, que está convencido de una causa y comprometido con ella. Y está luchando denodadamente por lograr fortalecer el movimiento y la construcción de la fuerza que nos va a permitir hacer realidad ese ideario político. Sobre las posibilidades que tiene Nayar Mayorquín de gobernar el Estado, José Luis Sánchez González expresó. Pues tiene muchas, tiene todas, y el pueblo de Nayarit así lo decide. Quien tiene la última palabra finalmente es el pueblo, son los electores, es la ciudadanía y nadie puede decir desde ahora a priori que tiene garantizado el voto popular. Nosotros consideramos que Nayar Mayorquín, tanto por su trayectoria y cualidades personales como por su propuesta y el movimiento del que forma parte, así como por el hartazgo que tienen los nayaritas frente a la situación actual, tiene posibilidades de ser gobernador. Finalmente, el de la voz recordó que Nayar Mayorquín es un político honesto. Él no es un político tradicional, ni un político conservador, mucho menos un político corrupto o entreguista. Creo que Nayar Mayorquín pondría en práctica un gobierno democrático y popular que tomaría en cuenta a la ciudadanía para la toma de decisiones. Nayar Mayorquín impulsaría una política social de apoyo a las grandes mayorías populares. Nayar Mayorquín, creo que pondría el acento en los temas que ahora preocupan a los nayaritas, en primer lugar el de la seguridad pública, que buscaría atacarlo no solo con estrategias policíacas o militares, sino con una política de justicia social y sobre todo creo que se preocuparía por el campo y los campesinos. ¿Qué es lo que se preocupa por el campo y los campesinos? Gracias. 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 Gracias.